La noche del 25 de junio de 1995, un joven mexicano de nombre Guillermo Acevedo desapareció en el bosque de Chapultepec. A la altura de hoy en día se encuentra la famosa Estela de Luz, mismo día de la celebración de su preparatoria. Chapultepec, este nombre se remonta al tiempo prehispárnico y significa Cerro del Chapulín. ¡Nunca más! Se dice, se cuenta que... En esta reserva nacional ubicada en la capital mexicana han ocurrido historias aberrantes mucho antes de que en México siquiera se hablara español. Y es que en el interior del bosque de Chapultepec, hoy en día miles de turistas extranjeros y mexicanos pasean por los encantados paisajes verdes y naturales. Visitan a los animalitos del zoológico o se pasean en el trenecito para niños o en las pequeñas embarcaciones que recorren por el lago. Por las noches el peligro y la muerte acechan en cada rincón a todo aquel desafortunado que llegue a caer en manos de... La Orden del Camasot. Esta secta relacionada con los vampiros que surcan los siglos mexicanos por las noches realizan rituales sanguinarios en la entrada de la cueva del Audiorama, mejor conocida hoy por hoy como la Cueva del Diablo. Y que según los antiguos aztecas, era la entrada directa al Mictlán, el inframundo de los muertos. La Orden del Camasot se dice, se cuenta que se busca durante décadas más allá del mundo mortal entre la tierra, pero no es el diablo, no, no, no. Estos son cuentos chinos. La Orden del Camasot busca traer desde el Mictlán a un vampiro estelar. Yes! Un vampiro cósmico, una antigua deidad hispánica relacionada con la muerte. Ellos buscan traer una verdadera deidad que será juez y verdugo de la humanidad. La desaparición de Guillermo no fue sino una más de entre decenas de personas desaparecidas en esta área del bosque entre 1985 y 1995. En aquel entonces Distrito Federal y ahora 22 años después de aquello, los mejores amigos de preparatoria de Guillermo, Rafael Saavedra, Miguel Soto y Abraham Cepeda deberán reunirse desde décadas de no verse a desentrañar el misterio que rodea con la desaparición de su viejo amigo. ¿Por qué hay tantas historias y testimonios que afirman haber visto a una mujer vampiro afuera de Chapultepec por las madrugadas? Que busca la secta de encapuchados escarlata que se cita en el interior del bosque por las noches porque Guillermo fue uno de los objetivos de esa secta 22 años atrás. Desentraña mi cuervito el misterio al lado de Rafael, Manuel y Abraham en esta historia de amistad, familia y leyendas urbanas del ámbito paranormal que la Ciudad de México alberga en sus entrañas desde hace décadas dando origen así. La orden del camasoto. 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 La orden del camasoto.